En el diario El Universal, el gobierno de Enrique Peña Nieto habría dado contratos millonarios sin licitación de por medio a cuatro empresas que se dedican a la organización de eventos. Uno de los contratos se habría adjudicado a Adriana Rivera, hermana de la esposa del presidente. Adriana Rivera Hurtado está casada con el empresario, Juan Antonio Arnavar. Así lo señalan los documentos, o al menos eso señalan las fuentes que citan El Universal. Hasta el momento, Presidencia no ha salido a aclarar esta información pero el escándalo. Así dice la columna bajo reserva de El Universal. En distintos edificios del gobierno federal corre la versión de que se cocina un nuevo escándalo para la administración del presidente Enrique Peña Nieto, ahora relacionado con la contratación de empresas para organizar eventos. Nos explican que el expediente, al que ahora llaman Eventogate, involucra a un cuarteto de empresas con contratos millonarios adjudicados sin licitación de por medio. Y señalan, entre otras, a una persona que supuestamente maneja las contrataciones desde los pinos Adriana Rivera, hermana de la primera dama. Pero hay un dato que puede ser el hilo conductor son las mismas compañías señaladas por la Auditoría Superior de la Federación por su participación poco transparente en la organización de los festejos del Bicentenario, beneficiadas en su momento por funcionarios y vocer arroba ese del gobierno calderonista. Así que puede usted ir preparando la butaca para observar este nuevo episodio, nos comentan. Dejanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, subimos videos todos los días hasta pronto.